¡Suscríbete! De verdad es que... De repente, Ryoma es... ...el surido, que está con el enemigo de Shinse-gumi. Me he encontrado por Shinse-gumi por ahí. Para el enemigo de Shinse-gumi, el enemigo de Shinse-gumi estaba buscado por Shinse-gumi. Para que me estén contra el enemigo de Shinse-gumi. Cuando el enemigo de Shinse-gumi, el enemigo de Shinse-gumi para que se envidiense a Shinse-gumi. Así que... ...y si no tengo la identidad... al Shinsengumi que son como los malos el otro bando para encontrar al asesino en el que fue pues nuestro padre por si decirlo y capítulo 3 ya estamos aquí a tope ya y a ver qué pasa dónde estamos donde aparecemos cargando se pasa la vida cargando y a ver a ver a ver y a qué paisajes madre mía que maravilla habíamos vuelto a la terada in ah no es estúpido o algo así qué pasa qué está pasando no es una bicicleta y no es una bicicleta o camisa en que no hajime se llama tiene previsto unirse al Shinsengumi y que por qué esta decisión tan repentina Es un hombre, ¿no? ¡Va a ver! ¡Esta es una persona que te ha perseguido el Shinseengumi a ti mismo! ¿Esto es algo que pasa? El Shinseengumi es un gran poder de la vida. El Shinseengumi es un gran poder de la vida. El Shinseengumi es un gran poder de la vida. Si no, si no, se puede tener un nombre de los que se han perdido. Bueno, es cierto, pero... Y por eso, los lobos de Mibu no se han referido a los que se han referido a los lobos de Mibu. Es lo que dice Mibu, que es como otro nombre para decir Shinsengumi. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? ¿Es un hombre real? Si no me gusta, me gusta. ¿Mibu? No es un adama de Shinsengumi. ¡No, no! En el momento en que me llamaba Miburo Hoshigumi. Miburo Hoshigumi... El niño de Miburo es... ¿Cómo se llama? ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¿Eso es? ¿No sabía que no sabía eso? En el primer lugar, el director de Mibu, había dos personas en mi grupo. El director de Mibu, es Kondo Isami y otra persona. Serizawa Kamu, tenía tres partes, pero no eran pequeñas, así que no cuentan. Las dos grandes eran Kondo Isami, que era liderada por Kondo Isami, y otra era Izawa Kamu. En eso, el director de Mibu y una parte que fue eliminada por la otra, y el director de Mibu, era libre de las comunidades. No era tan importante, no lo sabía que ella era el que vivía. ¡Pero no sabía que ella era libre de las comunidades! El director de Mibu y una parte que vivía en el caso de la otra, ¿no? ¡Un hombre! ¡Suscríbete! Si quieres ir a Shinseengumi, solo puedes hacer un trabajo muy rápido. Si no, no te lo hayas que hacer. Si quieres ir a Shinseengumi, no te lo voy a hacer, ni a vosotros ni a la posada. No te lo voy a ir a hacer, ni a nadie. A ver, ¿no? ¿Puedo ir de camino a Rakuna? Bueno, eso es lo mismo. Bueno, vamos. A ver, ¡Hajime! No... Seguimos muy bien, pero... ...es un poco de trabajo, ¿verdad? Es algo malo, pero... ...lo he decidido. No hay problema. No hay problema. ¡Hajime! ¡Tranquilas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hajime! ¡Pasa! Empezamos ya a movernos por nuestra cuenta. Y bueno, ya podemos hacer diferentes cosas. Vamos a seguir la flecha que hay por ahí. Y bueno, pues vamos a ver de vida como estamos. A ver... ...o que tenemos en el inventario. A ver, a ver... Vale, tenemos aquí uno de estos. Tenemos solo uno. A lo mejor deberíamos de comprar más. Y creo que puedo visitar ya el herrero. Según he visto. Pero como no tengo una idea de dónde están las tiendas, pues... ...vamos a darnos un paseíto a ver qué sucede. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito es todo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver... Por aquí pescado. No quiero pescado. Comida. No queremos comida. A ver... ¿Quién tiene medicinas? ¿Quién puede tener medicinas? ¿Una pecera? ¡Mira la pecera! Aquí es donde los baños termales. ¡Ah, sí! ¡Qué día! Yo solo venir aquí de noche. ¡Ay, qué pesada! ¿Tú qué quieres? A ver... Espera, espera. Vale, me metí una pelea. Sin... Sin empezarla. A ver, vosotros. A ver si cambiamos de modo de lucha. A ver, ven. Ven. Ven, ven. Ven. Había ahí una pala que creo que podría haber cogido. Tú. Ven aquí. No, ven, ven. Ven. Ven, pesado. Ven. A ver. A ver. A ver, ven. A ver, ven. Eh. Uy. Al, fuera. Fuera, fuera. Toma, apuñalada. Y... Toma, apuñalada. Toma. 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 Toma, chaval. La espada. La espada de la espada. La espada de la espada de la espada. Uno menos. He dejado de ir, ¿no? Ahí está. Ahí está el otro. ¡No puedo! ¡Muy bien! ¡Onada! Solo quería comprar comida... ...no montan ningún escándalo... Pero se ve que no puedo... La gente va buscando bronca... Si no puedo... Qué tiene estas... ¡No tiene nada! Tiene un arroz o no sé qué es eso. Compramos uno. Pues somos ricos aquí. Vamos, compramos uno. Venga, hasta luego recogamos lo de la perea y seguimos caminando por aquí a ver qué más encontramos. Comidita y por aquí. Vamos a tomar de lo mismo a ver si hay algo por aquí. Entramos a ver qué hay aquí. Esto, esto, ¿qué hay? ¿Plumas? ¿Que me van a dar un arco o qué? Un lagarto... Ah, mira, las medicinas, mira las medicinas, ¿no? Estas son medicinas. O eso creo yo, o no sé lo que será. Nos de esto ya tenemos, pero no sé qué hará. Sí, es carísimo todo esto. No, no, pues vamos a buscar medicinas más normales. No estas caras. Fuera, 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 fuera. A ver, vamos, cárgate, cárgate, que no tenemos todo el día. Pero sigamos en la busca de las medicinas. A ver. Este podría tener medicinas, ¿no? A ver, dime. ¿Sabes? ¿Está bien? Aquí estamos, muy bien. Pero vamos, me voy a llevar... Hostia, que son dos mil, ¿eh? O me llevo dos. Ya, ya volveré. Y ahora ya. Así que el herrero, como me debe buscar al herrero, me puedo pasar aquí la vida. Vamos. Vamos a buscar en la otra calle. A ver si encontramos algún herrero así que diga yo... Interesante o algo Por aquí, por aquí A ver Tendas de lámparas ¿Qué es esta gente? Yo también quiero bailar No, no, baila con ellos Baila con ellos Yo, 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 yo Yo, 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 yo Me han metido ya en una misión secundaria Me cago en todo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Bueno, tíos, pues malos Mientras todos bailan, ¿o qué? Ya están extorsionando a los pobres A los pobres, gente esta Buena gente que intenta ganar la vida Honradamente ¿Ves? Baila, Riuma Yo, yo, yo ¿Qué es? Quieren bailar contigo, Riuma Se están burlando de él, seguro Y lo van a pagar Lo van a pagar caro, caro, caro ¡Hostia! Estoy bailando Un sueño hecho realidad Yo ya dejo la serie Yo, 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 yo Yo, yo Ahí baila, baila Muy bien Muy bien, muy bien Hemos bailado como querían Y ahora pelea Tras la humillación, pelea Empezamos ahí Mira, vamos a empezar Mantenemos pulso triángulo Esperamos un buen rato Acércate, bonito Acércate, acércate, acércate Uy, ey, ey, ey Hala Hala Tú, tú, tú Tú, tú Te vas a acordar de mí Y de... Vámoslo, todo A ver, se va a haber que escasez con la espada No, 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 no Vamos Los dos fuera, hombre Vamos, matalo, matalo, matalo Mátalo, matalo Ahí, ves Mátalo, matalo, matalo Ay, que no, muy bien Intocable, soy Intocable Muy bien Gente, como hay Baila Eso Es que no se hace como el golpe final No sé como es Madre mía Papagolpe final este Al agua, patos Hala Y ahí tenemos ya puntos de mejora Próximamente los usaremos Eso por hacerme bailar, eh He sido un tipo duro Sí, venga Dame las gracias Dame puntos por buena gente Y dinero ¿Me ha dado dinero? ¿Qué me ha dado? Me ha dado la mano a lo mejor Yo, yo, yo Y sí, venga Sí, cuidadito, eh Ojito Que te destrozo la vida Pago Vale, pero sí Vamos a ver si encontramos Pues una tienda de... A ver ¿Esto qué es? Entramos A ver Yo, 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 yo ¿Qué es esto? Y hay carteles, ¿no? Me compro un póster aquí Que ya vendían pósteres de One Piece Y cosas así, ¿o qué? Eh, bueno Pues aquí No sé qué coño será Ah, vale Más medicinas Joder, pues creo esto No, cuesta lo mismo Bueno, al menos ya sé Donde están las medicinas Y todo esto Venga, fuera Va y ponía Puedes visitar al herrero Qué bien Pero, ¿dónde cojones Está el herrero? Ahí, ¿dónde vas? Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Aquí Esto no tiene pinta de... Eh, espera ¿Es un espada o un paraguas? No, es un paraguas Un paraguas Aquí Esto tampoco tiene pinta De ser una herrería Pues bueno Eh, que se lo acerque Por a... Por aquí Pues nos vamos ya para... Para arriba ¿Dónde tenemos la misión? Venga, corre Río ¡Más corre! ¡Corre, cortinflón! ¡Ah! ¡Ah, que se me cansa! ¡Uy! Vándalos ¡Hala! ¡Hala, la he liado! ¡Hala, la he liado! ¡Hala, la he liado! ¡Mira! ¡Mira cómo la has liado ya! Se han abierto estas puertas Bien, bien, bien Mira, está destrozado, ¿eh? Ha llegado sofocado Vamos, ni 10 kilómetros Madre mía A ver, ¿qué pasa aquí? Estos dos que están hablando de Okita Que al parecer es el capitán de la primera unidad del Shinsengumi Y están diciendo que Okita es un hombre guapo Y que muchas mujeres acuden a la sede para poder verlo Pero vamos, pues vamos para allá Vamos ya para la sede del Shinsengumi ¿Qué le pasa a este? Vamos, 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 vamos Que no tenemos prisa No tenemos prisa Sí, sí, sí tenemos prisa No queremos pelea No queremos pelea Vale, estamos aquí Que aquí no hemos estado antes Lo mismo está aquí el herrero Que es bastante posible Pero esto está desierto, ¿eh? Hostia, este mío ¿Y ese perro blanco? Ahí en la tienda Está protegiendo la tienda Porque Buggy el payaso Ha destruido Habrá matado Habrá secuestrado Al pobre dueño De esta tienda Pues el perro está Mira, me ladra Me ladra Porque está protegiendo la tienda Porque el payaso Buggy Pues es la Pobrecito Pobrecito Luego si me encuentra Buggy Te salvo a tu dueño Si no está muerto Ya Bueno, tras esta ira de olla Aquí se puede comer Y bueno, vamos a ver por aquí Que hay Espera, a ver ¿Qué pasa aquí? Que hombre Voces ahí varoniles Y aquí hay algo Me voy a meter en más líos ya Fuera, fuera No queremos más líos ya Misiones secundarias No ¿Nani? ¿Nani? ¿Qué o qué? ¿Hais visto nuestro Aprende japonés De preguntas? Pues ahí De Nani Pues ya Nani es que Venga, que sea el herrero Por favor Oh Mira Si es que Bendito sea Bendito sea A ver ¿Cómo se puede avanzar? Dale, dale, dale Una, dos y El sonido no coincide, ¿eh, macho? Ahí Ahí, vale A ver Primero le da a él Y luego tú, a ver Pim Pam Muy bien, muy bien Y ahora a ver si me Si me puedo comprar Tres espadas Aunque para elegir espadas Habría que elegirlas Como zorro Las lanzo al aire Y a ver si me corta el brazo O no Vale Pim pam, pim pam Pim pam, pim pam Pim pam, pim pam Pim pam, pim pam Pim pam, pam, pam Pim pam, pam, pam Oh ¿Me da una espada? No, no No me ha dado una espada Sí, sí me ha dado una espada Pues la usamos A ver A ver si puedo comprar A ver Me ha dado una espada por la cara A ver Esta es la espada que tenía Esta es la espada que Tengo ahora Que creo que las puedo vender O no sé qué haré con ellas Bueno, al parecer esta Bueno, ahí algo de 90 Espero que no sean Bueno Al parecer la que yo tenía Era mejor Pero bueno Vamos a cambiar A ver qué pasa Pistola Lanza Oh, una lanza Pero todavía no sé usar las lanzas Así que No sé Vamos a ver aquí ¿Qué es esto? Es que A lo mejor no son mis espadas O sí son mis espadas Vamos a ver Espera Si Tienen que ser mis espadas Ah, vale, vale No, no Calma, calma Que no son mis espadas De esta solo hay un modelo Y luego de esta Hay como dos ¿No? Ocho mil Sí, vamos No tengo yo pasta Para eso Aún así no son muy feas Ah, o es que tengo que cambiar De espada Para poder comprar otra No tengo ni idea Pero bueno Voy a usar la nueva espada Que me han dado Y a ver si me gusta bien Si no, pues también Ahí están con una espada Bien, 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 bien Empezamos ya La misión Vamos a empezar con una espada nueva Sabiendo dónde está el herrero Ya habiendo calentado Tirando a gente al río Y vamos ya directos al Shinsengumi A apuntarnos Vamos para allá Sí, por aquí Por aquí Pim, 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 pim Venga, corre un poco, tío Tanto beber No te metas en lío No te metas en lío No te metas en lío Uff Muy bien No te metas en lío Bien, bien No, chica No te metas ahí Me persiguen Me persiguen Ay, bien Perfecto A ver Ahí estamos frente a la sede A ver qué pasa Estos todos están hablando Muy bien Pim, pam, pim, pam Nada, vamos a entrar Joder, pues sí que Madre mía De mapas que estoy pasando Para llegar al Shinsengumi Venga, sprinta, gordi inflón Es por aquí Se da por aquí Joder, es que Espera un momento Un momento, un momento Un momento Mira los paisajes Mira que arbolitos Mira que todo Mira que belleza Ya, subir escaleras Para llegar al templo ¿Cómo no? Ya estamos, ya estamos Ya huela Shinsengumi ¿Por qué están tan así, hombre? No sé, pues buena gente ¿Qué vienes a hacer aquí? Me dice Unirme al Shinsengumi Y ahora me está preguntando ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Aquí es Y si no te tiendes No entiendes No contestes Y no contestes Y le dice A Krejchen Dice que si no tiene habilidad No hace falta Que contestes ¿Qué es eso? No sé, es un experimento muy alto. Si mueres, sabes dónde enviar el cuerpo, ¿no? No, no... Pero no te lo voy a decir. No tendrán a estar en tu casa. ¿Qué es eso? Lo siento. Lo siento. Ahí va adentro. ¡Ugh! 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 Al parecer los de azul son los del Shinsengumi. ¡Madre mía! Y el otro parece que se quiere unir. Y está ahí como la prueba, ¿no? Para ver si entras o no entras. Y aquí llega Ryuma. Osaito Hajime, como os hace pasar ahora. ¿No? ¿Era una otra vez? Hoy es un montón, ¿no? Hoy es un montón, ¿no? Esto es un montón de trabajo. Es un montón de trabajo. ¿Habes aquí? ¡Ugh! 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 ¡Ya tenemos vencedor! ¡Ah! Quien quiera ser el siguiente! ¡Whaaaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uhhh! ¡Ah! ¡Ugh! 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 ¡Ah! ¡Ugh! ¿Quién es quien es? El hombre se ha dicho bien como un perro, ¿verdad? Se ha convertido en preocupación. El hombre dice que está preocupado. Si estás preocupado, mejor que te vayas. Lo que estoy preocupando es... El hombre está preocupado por si accidentalmente te mato. ¿Y a qué me descalificarían? No te preocupes. En ese momento, no te preocupes. El hombre dice que es el capitán de la segunda unidad del Shinse Gome. Y se presenta. ¿El 2º? Es mi lugar. El 2º, Nagakura Shinpachi. El capitán de la segunda unidad, Nagakura. El capitán de la segunda unidad, Nagakura. Si a mí, se va a tomar una vez. ¿Qué es lo que hay que hacer? El hombre dice que, de hecho, él estaba en el Shinse Gome antes de que el Shinse Gome se formara. Eso es el lugar del Shinse Gome. Eso es el lugar del Shinse Gome. Si. 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 Venga, 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 venga. Eso es lo que te da en contar las cosas, ¿eh? Que yo lo resumo en cinco minutos y eso se pasan dos años ahí. A reconocirle su postura de Tenen Rishin. Así que, ah, conoces mi forma de luchar, ¿eh? Conoces el Tenen Rishin. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No es así. Va a empezar la lucha contra el Nagakura. Shinpachi. Hum, ¿eh? Entiendo. No había sido un gran desafío, pero... Antonyu, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está Tenen Rishin. Como el tío que asesinó a su compañero. Tenen Rishinryu. ¡Oh, cuánta tensión, ¿no? ¡Qué música me han puesto! ¡No es así, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Uf, uf, uf! ¿Qué mierda de espada llevo? ¿Qué tiene flor y... Que son... ¿Es un... ¿Es un ojo rojo? Pero no, son... Son... Son colores. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡La guardia, la guardia, la guardia, la guardia! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! ¡Qué pesadilla, qué pesadilla! ¡Vamos! ¡Levanta, levanta, 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 levanta! Qué manía cuando atacarme cuando estoy abajo El tío es inmortal, ¿eh? Voy a tener que tomarme una medicina Porque es que si no Es que me da la vida que inequitable Pero he dado más veces que él Vamos ahí Que estoy a un toque, macho Lo mismo tengo que caer Pero... Porque es una prueba No creo que venga el segundo al mando Pero aún así ¿Me has subido esa mierda de vida? Con lo caro que era esto Vamos a probar esto Vale, vale Dejad de dormir, así está Vamos, atácale, atácale, atácale Atácale Vamos ahí, pégale, 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 pégale Esprovechete de estar en el suelo Vamos, vamos, vamos Ahí, pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale ¡Oje, ole! Que le pegas, que le pegas, que le pegas Que le pegas, que le pegas, que le pegas Ahí, mira, ¿vale? Vale, mira, lo tengo ahí Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Mira, 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 mira... Ahí! No le... Me ha destrozado ahí, eh? Vale, antes de que me de ese golpe... Menos mal que compre medicinas, porque lo mismo... Mira, si no fuera por ese golpe... No, no, no! Hijo lo que quiero... No, no! No, no, no! Uf, uf, mira que... Espada es esa! Pensaba que tenia la hoja roja... Pero son pelas lo que llevo ahí... Vamos, vamos, quitamos ahí y tomas la delantera, tomamos la delantera. Bien, 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 bien! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, todavía no me ha dado, ¿eh? Ay, mira, antes hablo Vamos Toma Ataque, chaval Que estoy muy fuerte, ¿eh? Genial, al final lo de ten cuidado, chaval, que estoy muy fuerte Aunque parecía que se había levantado, no, era un efecto equivocado Levanta, 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 levanta Tú, la vida que me ha quitado, ¿no? Uff Levanta, levanta, vamos ahí Lucha, lucha, lucha Tú, tú, venga, si no hemos atacado los dos a la vez ¿Te ha puesto serio o qué? Disfruta, gente Vamos, vamos, ahí Vamos, vamos Maníaco, maníaco, aquí me ha dispejado este de... Vamos, que estás ahí, vamos a caer, va 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 a caer A ver, va a caer Vamos, 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 vamos Me protejo No sé si es por la espada o yo, que me está entrenando Y impresionante La mejor batalla de todas Increíble Y que encima uno de esos golpes me quitaba un huevo de vida Uy, benedicin Nunca supe que nadie pudiera hacer frente al estilo de Tenen Rishin ¿Que ha dicho? ¡Guy, que tengo la capacidad suficiente para sobrevivir en el Shinsengumi! Solo que por el dinero de los que me han hecho la pena, no me lo he dado en el dinero Si no, no me importa Si no, si no, sin el camino de Shinsengomi. Para que se despegue, que no se puede tener un buen tipo de enemigo. ¿Qué es Shinsengomi? ¡No hay que ser! 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 ...¿Pero no hay un lugar para que se desvanezca? ¿Dónde hay un lugar para que se desvanezca? ¿Pero hay que decir que Ryoma... ...sabe que este no es el miembro del que está buscando? ...¿El miembro que utiliza el Tenenrichin? Es un gran esfuerzo, ¿verdad? Pero... ...No hay que matar a tu mano. ...No hay que matar a tu mano. ...No hay que buscarlo. No, no se preocupe. Es una cosa. El Tenenrichin es un gran esfuerzo. No hay que darles un gran esfuerzo para que se desvanezca. El nombre es... ...Saito Hajime. Y se presenta como Saito Hajime. ¿Saito? Hmm... Es como un nombre que se llama... ...¿Puedo decirlo? Si el que se encuentra esta... ...de esta... ... de esta... ...el nombre es el suyo. Esto es un nombre... ...hacer un hombre con parche? No hay que decirlo, si? No hay que decirlo, ¿es es un chico! Siempre, no hay que decirlo. No hay que decirlo. ¿Una algo? ¿La solución? ¿Dónde está el otro chico? Así que... Él es el... el coche principal... Okita Soji... ¿Que? Que a veces, naturalmente, no puedo... Me dijeron que Okita era un chico guapo. Es que que manía Riuma con liarla, eh. Y Okita dice que Nagakura es demasiado blanco en estas pruebas de aptitud. Y Nagakura dice que no hay necesidad de ir a por todas. Que no hay a tope, vamos. Que solo tiene que esforzarse hasta ver si tienen lo necesario. ¿Veis que se ha vencido, de verdad? Y que no tiene ninguna necesidad de matar. Eso ha hecho el resultado. Esa es la cual hacía la misión. No hay una de las razones que me gusta. ¿Qué pasa con la mierda? Las armas son para las que las 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 las... No una de las 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 las. Yo solo quiero realizar el pensamiento de la directora de la directora de la directora. Ah, eso. Esto es lo que pasa, pero no hay alguna cosa que me pasa. Si no es que me hagan la mano, me saco mucho más. Oh... Lo que pasa es que te puedes hacer. ¡No te vayas! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¿Pero que el evento se ha terminado? ¡No, ¿verdad? Un poco... Un poco... ¡Nigia! ¡No es mi rechazo! ¡No es mi rechazo! ¡No es mi rechazo! ¡Tienes que sentirme un poco más! ¡Tienes que disfrutar de ti! ¡Y aquí parece que va a haber una pelea! ¡No es mi rechazo! ¡No es mi rechazo! ¡No es mi rechazo! ¡No es mi rechazo! ¡No es el cuento! ¿Que? ¿Quieres que salen? ¡¡Qué! ¿Nos está alенсio donde end fürbir imaginanza? ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? No hay nada... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No me olvides ser más pez gordo aún! ¡Fujo! ¡Eso es! Soy de Filippo Shinsengumi, Hijikata Toshizo. ¿Puedes decir algo? Comandante del Shinshengumi. ¡Cágate! Saito, ¿verdad? Y él se me ha presentado. Ah. El encuentro de Nagakura y el encuentro de este Kyo-ken. He presentado a todos los que me han presentado. Hay algo que quiero hablar de aquí y hablar de aquí. ¿Qué es? ¿Qué es este lugar? Dice que tengo una oferta para mi, pero no puedo decir a Aki que nos veremos esta noche en un restaurante en Gion llamado Subbario, y he dicho pues ahí estaré, pues ahí estaré. ¿Y qué pasará ahora? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, pues ya sabemos que en nuestro siguiente punto de encuentro será en el restaurante. Con el vicecomandante, no, con el comandante he dicho. No sé si vicecomandante o comandante. No sé si vicecomandante o comandante. Pero todavía no hay勝負. Si, si, hay que hacer un proceso de adelante. ¡Hum! 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 ¿Qué tal? ¡Hum! 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 Se ha ido de un montón de amistades, pero... ...¡No sé si lo has hecho! No, no lo perdonemos, pero... ...se ha sido un lugar final de reunión conmigo. Era un lugar que me gustaba. ¡Hm! El hielo es... ...muy bien como un hielo de mi fuerza. No lo haría con la velocidad. ¿Qué es el hielo de Rishin? ¿Puedo mostrarle a mi? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ...¿Qué tal? No, no... ...¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hm? De la foto de trabajo está la historia de trabajo. Si no lo es cierto... ...no se puede que no se ve la parte teoma en la boca del entero. Como es Camo... Camo-san... De la otra parte de uno de campeones. El hombre de allí... El hombre de Serizawa... ¿Okeyta fue quien se mató a mi vientre? O sea, ¿no? Entonces... ...Okita fue quien mató a Camo. Bueno... No lo sé. Por lo tanto... ...Okita es un hombre de los primeros ejércitos de nuevo. A ese hombre... ...Para que no se me guste... ...Para que no se me guste. Hum... ¿Para que me guste? No... Si... Si... ...a un hombre de los primeros ejércitos... ...Para que no se me guste. Oh... Y al parecer... ...este hombre... ¿Qué pasa? Me va a acompañar a... ...algún lado. Estoy acordando de la espada. Cuando la he visto de cerca. ¡Qué fea! Madre mía. Vale... Parece que voy a tener una habitación aquí. Que funcionará igual que la habitación de Teradain. Mira que mola. Que está abierta y puedo ver lo que hacen los demás ahí fuera. No, la habitación es un poco peor que la de Teradain. Pero bueno... Me servirá. Realmente... A ver qué hacemos. ¿Qué vamos a hacer? Aquí... Aquí nada... Comer... Pim pam... Y aquí... ¿Qué vamos a hacer? A ver... Ah... Pues guardar el juego. Pues espera... Todavía no. Eh... Si... Así que nada... Vamos a dejarlo aquí. Luego proseguiremos yendo al restaurante. Donde nos encontraremos al comandante. Que tenía una propuesta para mí. Y... Bueno... Espero que os esté gustando este let's play. Ya se está poniendo bastante interesante. El modo historia. Yo creo que la trama está súper interesante. Y también hay que decir que el ambiente es increíble. Todos los dibujos y Japón antiguo es increíble. A mí me encanta. Espero que os esté gustando a vosotros también. Y hasta la próxima. Matane.